El Reino Unido alertó este lunes de que lo peor de la pandemia llegará en las próximas semanas, con los contagios disparados pese al confinamiento decretado en Inglaterra hace siete días y el sistema sanitario al borde de la saturación. Así, el primer ministro Boris Johnson ha urgido a la población a respetar las estrictas restricciones impuestas en Inglaterra, mientras que su ministro de Sanidad, Matt Hancock, ha avanzado que se contempla endurecer aún más las medidas si es necesario. Hancock también aportó una nota de optimismo a medio plazo, al asegurar que de aquí al otoño boreal se habrá ofrecido la vacuna para el coronavirus a toda la población adulta del Reino Unido, ya que la campaña avanza a buen paso. En torno a 80.000 personas participan en la campaña masiva de vacunación, incluidos personal sanitario, médicos retirados, farmacéuticos, militares y voluntarios. A pesar de que ya se han inoculado 2.600.000 dosis de la vacuna, el consejero médico para Inglaterra, Chris Whitty, avanzó que el virus se va a continuar expandiendo a corto plazo y todavía no se ha alcanzado el pico máximo de la actual oleada. Es por ello que las autoridades volvieron a instar a los ciudadanos a cumplir con las restricciones impuestas, ante la percepción de que la fatiga tras meses de pandemia y el optimismo por la llegada de las vacunas ha llevado a un menor cumplimiento de las reglas. En las últimas 24 horas se han registrado 46.169 nuevas infecciones y 529 muertes, mientras que en los hospitales británicos permanecen ingresadas 32.294 personas con COVID y en algunos centros se ha comenzado a racionar el oxígeno debido a la escasez de recursos.